Su mujer le dijo, ¿cómo te tengo que decir algo? Dijo, pues dímelo, tenemos mucho tiempo de casado y ¿por qué el chingado tiene la confianza? Me dijo, este, es que me da un chingo de pena. ¡Dalo, chingado, dime! Dije, es que nos juntamos con unas amigas a platicar y hablando de... del pilín de los maridos, ¿no? Y quién lo tenía más grande, quién lo tenía mediano, quién lo tenía grande, y dijo, ¿y tú qué dijiste, pendeja? Dijo, ¿qué digo? Fue otro cacahuate que traes. Dijo, pues es lo que te tocó, ¿sue lo que te tocó? Dijo, no, chingada madre, ¿pero cómo andas divulgando eso? Dijo, mérate, ahí en la chingada plática salió que conocen un brujo que alarga a esa madre. Dijo, vamos, dijo, vamos, ¿de veras? Dale, dale, vamos, hijo de su puta madre. Ahí van, papi, había colonón, hijo de su puta madre. Pero para varias cosas, ¿no? El brujo se puso la lista y dijo, a ver, va a pasar fulano, pasó fulano, lo arregló, la chingada lo curó. ¡Felipe! Dale, otro Felipe estaba aquí, dijo. Dijo, la mujer, chala. Dijo, soy yo, ¿qué tal si somos varios felices? Dijo, el del pilín, chico. Dijo, ya, joder, su puta madre. ¿Y qué te pasa? No, porque todo el mundo voltea. Chingue a su madre, ahí va para adentro. Dijo, ya se dieron cuenta. Dijo, espérate, manito, espérate, llegamos ahí adentro del chingado brujo. Le digo, ¿qué pasó? Dijo, pues tiene el pilín, chico. No se preocupe, yo se lo alargo. Dijo, quítese el pantalón. Dijo el güey, es también así. Quítate el pantalón. Los calzones. Se quitó los calzones. No mames. Oye, tú nunca habías visto una persona con dos ombligos, dijo. Dijo, no, no, mamón, pendejo. Es mi pilín el de abajo. Es mi pilín el de abajo, dijo. No te preocupes. Mire, señora, ahí te voy. Receta, para que le agrandes a madre. Tres vasos con agua en la mañana. ¿Dónde le está esta crema? Al mediodía. Y en la noche, dos vasos de agua tibio. ¿Me entendió? Tres en la mañana, crema al mediodía. Y dos de agua tibia. No apunten, putos, eh. No apunten, que es chiste, ¿eh? Hijos de la chica. Digo, va. Y mira, dentro de ocho días, usted me va a decir qué pedo. Y le untó, ta, 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 todos los días, padre. Ta, 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 ta. Eso, más, llegó él en los ocho días que le había dicho el pinche brujo. El güey acostado. La doña levantó la cobiga para ver qué pedo. Dijo, puto, brujo, culero, nada. Y el güey se levantó y dijo, ¿qué? ¿Me creció? Dijo, estás igual. Hijo de su puta madre, charlatán el hijo de la chingada. Dijo, bueno, ni pedo, ya. Seguiríamos así. ¿Cómo le dijo? Ni pedo. Dijo, pues vámonos a divertir un pinche rato para olvidarme de esta madre. Y su puta madre iba en el fotocentro caminando. Iba la chingada de la mano. Con su puta madre. Cuando respeto, no me hace nada. Dijo, ¿la puta qué? Perdón, perdón. Hasta le agarré una chichi, güey. Pero fue sin querer, mija, porque eran las dos. No era una. Es que a él no le creció ahí. A mí le creció acá. No, es que dice, perdón, fue lo primero que encontré. Se acarrola lo primero. No, mija, pues es que saltan a la vista. Fíjate. Bien, bien, bien. Iba caminando de la chica. No te espantes, que voy a gritar. No, no, no. Y le dijo, la vieja, ¿qué tiene? Dijo, espérate, 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 espérate. Digo, ¿qué tiene? ¿Te pasa algo? Digo, no mames, no mames. No, madre. Dijo, ¿qué? Está creciendo. Digo, sí. No. Sí, sí, sí. Mira, mira. Ah, ah, su puta madre. Y ya caminaba así, padre. Ya caminaba así, güey, su puta madre. Dijo, ¿a dónde va? Ya para la rodilla. Ya para la rodilla. Ya le caminaba. Y yo, su puta madre. Dijo, su puta madre. Cuando de repente, papi, mira, se dio el estirón. Rájale. Dijo, güey, mira, se está saliendo por la puta valenciana. Vamos con el puto brujo. Dijo, ni madres. Vamos con el sastre para que te baje la valenciana. Dijo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!